En las últimas horas, la separación de Marcelo Tinelli de su mujer, Guillermina Valdés. Esto lo confirmaron ambos ayer en la noche. Y obviamente, mucha repercusión en las últimas horas porque no había, al menos por ahora, un dato referente a que esto podía pasar. Lo cierto es que, hay que decirlo, ya tuvieron en su momento algunas crisis. Esto también generó un distanciamiento, pero después habían vuelto a formar pareja. En algún momento, la crisis se debió a que él no quería que ella retomara su carrera como actriz. Estaba protagonizando en su momento una obra de teatro y él quería que la acompañe a algunos viajes. Bueno, después pudieron ponerse de acuerdo, mantuvieron la relación y ahora, finalmente, ayer anunciaron ambos que están separados.